No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Yo he nacido en los jarabones y me fui para la pan Yo he nacido en los jarabones y me fui para la pan Y si bien tengo herencia de campo vecino, también tengo herencia de vida urbana Y si bien tengo herencia de campo vecino, también tengo herencia de vida urbana No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Soy de donde cansa el caño, a las cuatro de la mañana Soy de donde cansa el caño, a las cuatro de la mañana Pero me fui en el barrio San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra Y no cambio los aviones de la limosina Por mi palma, mi cinto, temillano y mi tierra No cambio los aviones de la limosina Por mi palma, mi cinto, temillano y mi tierra No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí No he tirado los hariques, aunque viva y controla No he dejado los hariques, aunque viva y controla Y no importa que la gente me critique Porque, porque yo soy guajiro semillano Si voy caminando, voy a curar porque Yo soy guajiro semillano Si me mostro en la guagua, me quedo para porque Yo soy guajiro semillano Si me miro a una chica, me quedo asorado Porque, yo soy guajiro semillano Si me dice viejo, me pongo en real Porque, yo soy guajiro semillano Si esta vez sabrán, me quedo lejos a volte Yo soy guajiro semillano Y como guayabita de final, me voy a ir a volte Yo soy guajiro semillano 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 Ahora dice el coro El coro cambia, dice Todos Todos somos guajiros semillano A ver Uno, dos, tres, cuatro Todos somos guajiros Todos tenemos un poquito de guajiro semillano Todos somos guajiros Ahí en La Habana, en Miami, en Nicaragua, en cualquier lado Todos somos guajiros El auténtico guajiro se ha perdido el mercado Todos somos guajiro semillano Poco a poco le ha vencido a la sientra y al arabo Todos somos guajiros semillano Por eso cada día hay más guajiros semillano Todos somos guajiros semillano Todos somos guajiros semillano Y el que diga yo no soy lo bueno Todos somos guajiros semillano Señores, no se ofendan por mi humor desenfadado Todos somos guajiros semillano Pero negan la procedencia de ser mendigo disfrazado Todos somos guajiros semillano En esta casa hay quien dice que es nacido en Marianao Todos somos guajiros semillano A lo mejor nació en Arroyo, Alena, en Ecuador Todos somos guajiros semillano Y otro dice, en Cuba yo vivía en un penthouse Todos somos guajiros semillano Y de niño comió boniato como condenado Todos somos guajiros semillano Y a la hora de comer podemos ser diferenciados Todos somos guajiros semillano A la hora de cantar somos iguales de afinaos Cuidado Todos somos guajiros semillano ¡Venga! Semillano Todos somos guajiros semillano Semillano Todos somos guajiros semillano Pero de los intelectuales ya nacido mal hablado No somos guajiros semillano Pero orgulloso estoy de ser guajiros semillano No somos guajiros semillano No somos guajiros semillano No somos guajiros semillano Pero de los intelectuales ya nacido mal hablé Sumillano No, no, no. Y no me importa que la gente me critique porque, porque yo soy Guajiro.